¡Suscríbete al canal! ¡Qué troll! ¡Pila cariño! ¡Soy un ninja! ¡Caño! ¡Ostras! me han pillado, me han pillado, me han pillado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno si veo a alguien... Mira ahí ahí ¡Ala, Ala! ¡Mira como corre! ¿Cómo me caiga ahora? ¡Míralo, ahí está! ¿Dónde estoy, eh? A ver si me encuentra ¡Se mueve loco! en y aquí si a detrás tuya se y la prueba 1 al igualmente hemos ganado hemos ganado de movido venga cablo ahora vamos a seguir tu presencia calla chan 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 vamos a hacer el... mira con la navaja con el asesito loco tu que te rajo que te rajo como se saca la navaja? que? dandole al uno que te rajo, mirame te rajo que? hay muralla huyayos huyayos me voy a comprar una arma ah no puedo ah muy bonito voy a comprar una granada a ver si voy a lanzar una granada una granada voladora una granada voladora una granada voladora uuuu uuuu hux no no ostras cuida que hay una arriba corre 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 no no había un tio que me esta disparando I Alquias que susto me a pegado ese tio Me levanto, Me levanto Volta a loco, Volta a loco Ah, me han pillado por el lado Tio, yo te he troleado Venga, ahora si que voy a trolear tio mira Te lo grabo y tu ya ves como troleo Lolololololololololololololololololololololololololololololololo Exacto, no hay nada más, no hay nada más. Pantilando un ultimo, ahí se la cuenta. ¡Solo, vale la puta, vale! ¡Ostras! ¡Me han dado! ¿Me han matado? ¡Casi! ¡No! ¡Oh, oh, oh! Creo que hay un frango tirador que me está... 6 el día de la vida la mamá manda la parada no 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 hay que ir a la gente de los brazos de un hombre el 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 saludo y el tema de la fiesta la maldita Que cabrón Ah, mira, me voy a comprar Han pillado por detrás Y, hostia, que matalo Oh, oh, oh No sé Venga, ya verá, mira, mira qué arma Mira, mira, mira qué arma A ver Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Troleando, vengo, vengo Por el camino Que me troleo Teletoleto Teletoleto Troleando Troleando, vengo, vengo Tu, 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 tu Quilacaninja 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 Mira, ¿me ves? Por aquí Lacaninja Hay un puto ahí Lacaninja Me ha matado Tienen Vienen ¡Ah, me han dado una carta de vida! ¡Curre! ¡Curre, eh! ¡Curre, eh! ¡Curre, eh! ¡Curre, eh! Si no voy a huir a mañana Que no lo hay para mí Soy el único que estoy con vida Joder, que putada Si, yo contra el mundo Ya, pico Estás campeando, tío, puta Me voy a comprar Me voy a comprar Me voy a comprar, otra vez Te sigo y te pido, te pido Oh, oh Si te voy a comer la cueca Te pido, te pido Eh, ha desaparecido En toda niebla Like a ninja No, cuidado ¡Wii! ¡Wiii! 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 ¡Han matado! ¡Wiii! 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 ¡Wii! Y la punta va a hacer vuelta Y el parco haciendo ¡Wii! Buuuu! ¡Wii! 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 ¡Ahhh! Jajaja ¿Cómo se da? A ver, venga, ahora voy a ir a lo loco Esta vez el huate que no me lo estopea nadie Como se que hay que caer la granada Dio, como se le hace la granada Como hay, ya mira, mírame, tío Pulsa 3 y compro una granada y pulsa 3 ¿Me sientes como poderoso a lo... Star Wars, la tienes ahí volando Está volando Bueno, vale Ni tener me va tan mal que si Ah, qué culo, venga, aguanté que contigo Ahí está Vale, tío, tío Oh, Carlos, ven, te estás perdiendo lo mejor Oh, Carlos, ¿dónde estás? Tío, ¿dónde estás? Tío, tío Yo por la ventana, chico loco La esquina, la esquina, la esquina Ven, Carlos O... 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 Tu asco me pone Vamos a aprovechar este equipo ya este Bueno Ya Eh, pues yo voy a hacer lo mismo que el otro Me voy a escapar de esta mierda de mundo ¿Vale? Me voy a kantar un brazo Cuidado, gana, por ti Dile 3 Dile 3 C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-m-e-o! Aguí primero! Esto es un número! Me mandé! Huyo! Hijo! Dile 4 A ver si te cuelgo! No! Dile 4 ¡No! ¡No! ¡Estoy muy bien! ¡No! ¡Estoy bogeado! Yo estoy... ¿Dónde estoy? ¡Ah! Vale, ya estoy. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Quítate, tío! ¡Qué pasó, tío! Es ahí que... ¡Está matado, tío! ¡Son ahí el que aún! ¡Está subiendo el edificio donde yo me subo! ¡Está subido el edificio! ¡Cuidado! ¡Hacker! ¡Hacker! ¡Muy bien! A ver. Yo he matado a uno. ¡Y he muerto diez veces! Toma, yo creo que es muy viejo. ¿Y tú qué tal? Eh... ¡Ay m$ ¿No me ha dado tiempo? ¡Tu qué tal! ¿Tu qué has hecho? a ver si este yo he matado uno ah que igual ah que te gusta eh jaque me muero yernet que me gato el camping ostias ah joder cuanta realidad pero desde la otra punta del mapa tio yo estoy de la otra puta punta que es que he pegado la pared y esta pegado la otra en la casa del guateke el que me ha matado es en la casa del guateke matalo yo estoy en la casa del guateke tienes pene tio por donde meas cuando tienes pene por donde meas amigo mira lo que chulo con sus gafas de bucear a ver tio pero este que hace con las gafas de bucear tio tu no hay ninguna piscina eh carlo carlo mirale a un 79 de verdad que te bucear tio que tal lo hago carlo que? mirame que tal lo hago lo hago sublime eh determined aqui begin ah ¡Ay...! ¡Ay, bebé! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Anden! ¡Me veo un viejo! ¡Ay, me ha quedado solo, vamos! ¡No, ya hemos perdido, eh! ¡Así me quiero invertir en las mejores! ¡Se ha muerto solo, tío! ¿La has visto? Se vuelven locos Venga, ahora voy a ir a muerte Hay uno que se llama Nemesis Si, este lo voy a dar en todo el mundo Ah, que si, ortopedico Mmm Me encanta los ortopedicos Un momento ¿Has matado a uno? Si, estoy de loco Si, es que yo soy el mejor ¡Ale va! ¡Ale! ¡Carlo sigue! ¡Cuidado! Es que estoy de aquí Tío vente a la casa del Bate aquí Cuidado, hay uno arriba ¡Ah que me matado! ¡Sabe falta, tío! Yo creo que ya sé ¿Sabes cuánta vida tengo? ¿Sabes cual es el numero de vida que tengo? ¿Cuál? Cuatro ¡No se ha palizado! ¿Qué? Mira, estoy dejando aquí A ver, es cierto, no he conseguido Yo aquí ¡No, no, 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 no! Voy a dibujar una polla dentro Iiii, super polla Eh, nada más que me he dibujado un huevo ¡Una polla! Mira, he dibujado una polla ¡Una polla! ¡Una polla! ¿Te has visto? ¿La ves? ¡Vaya, vaya, vaya! Sí, sí, desaparece por un momento ¡Ella se promueye! ¡Eso es un juego! ¡Me voy a brindar y todo! ¡Oh, me quedas sin munición, tío! Voy a comprar más Para hacer pollas más grandes Venga, esta vez me ha salido bien Venga Anda, sigue estando aquí las pollas A recalcarla Ya está, a ver que lo veas ¡Mmm! 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 ¡No sé! ¡Mmm! 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 No sé qué pasa, es que me va mal el internet. Ya veo, tío, eres un puto Enderman. Estoy con las gafas de solterre chulón y con la máscara de esta calavera. Cuidado si se tiene que ir desde esta punta. ¡Ahora Leon, Leon, te lo voy a hacer! ¡Mueves! A lo mejor, no, espera, no. Ya, muévete, tío. Es que mi cuerpo no se mueve. Ya se te vea, ya te vas quedando como pillado. Esto es un canto. ¿Se acuerda, Kato? ¿Cómo? ¿Cómo tienes que...? ¡Oh, el manzalado! ¿Te vas a hacer? ¿Te esperas? Va, va, va. ¿Qué tal es? ¿Un poquito? Nah. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Añate mierda! ¡Añate mierda! ¡Tu! ¡Mi polla ha desaparecido del suelo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a buscar a este ninja ¡Nadie! ¡Nadie! Espera Creo que voy a morir Claro Diga Y Hay un pequeño Lecho flaneantes Para subirme Por la escalera que me quedas trancada Si Hola He mal ha dado uno ¡Chincha! ¡Rencha! Y la navaja He mal ha dado uno en la navaja ¡Chincha! ¿Qué? ¿Está bueno el suelo tío? ¿Está bueno? Impongo Yo aquí en el centro y nadie me dé Vale, hacker sigue con vida Carlos, ¿qué da cuenta? Informa, ¿qué pasa? ¿Cuánta vida le queda al enemigo? Poca ¿Está cerca mía? Ha muerto ya Ha muerto, espera que le violo Ya está Eres por dar mi información No disfruto este juego No me muevo Hostia Hay un problema Que te ha mal internet Manechado Que te han hecho internet ¿Qué ha hecho? Manechado de la partida El menú, mira, esto nunca ha jugado, no va mal a la torre A la tower 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 Vamos al server 11 Corre Corre Venga Hala, hala, está lleno ahora Nada, no podemos Tower Pues nos vamos a... El medium server 9 ¿Vale? Espera Vale, lo que tú quieras Yo espero lo que tú quieras ¿Cuál? ¡Ah! Me he hecho un poco en el dedo Es que hay un problema ¿Cuál? ¿Te acuerdas que a ti no te han metido en el 11? Sí A mí sí ¡Qué hijo de puta! Era un gordo haciendo sumo A mí, pues venga Yo ya estoy jugando Me caí Vale Tower Medium ¿Número? Medium server 9 Parece que era Estoy jugando yo Así que búscame ¿Qué sonido aquí? ¿Qué es cerrado? Hala, ataca ninja ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha muerto? No se detecta movimiento ¿Qué? ¿Ya estás conectado o no? Sí Ya está, lo he matado ¿Qué? ¿Me ves o no? ¿Eh? Mira, ahí está Ven, te voy a enseñar el sitio del ninja El rincón del ninja Ven Ven ¿Me sigues? Tú Sígueme ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Corre, corre, corre Me han matado, tío Y me acabas de comprar una pistola, tío Te lo juro Joder, que putada Venga, ven, te voy a enseñar el camino del ninja Joder, Dios, tengo un orgasmo Joder, que putada ¿Te ves? Es un puto ninja Ala, ala, que no eras tú, tío Me ha venido, me pensaba que eras tú Ah, he muerto, tío No, 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 he muerto Ah, no, sí, no sé No te habías muerto, tío, te habías quedado quieto Es que no, se me pilla Hola, he matado a uno y no me da ni cuenta, tío Ah, sí, ya me acuerdo Venga, ahora A ver, ¿te mueves ahora o en que tú te mueves? Ah, ahora sí Venga, ya, ahora No, ah, sí, vamos Ay, cuidado, ahí uno, arriba Va por ti Qué perro, tío Pero matalo, ¿no? O algo, bajalo Es que no puedo Mírame cómo ando contra la pared Está en la suya Voy a matar su, está en la suya Lo voy a matar su, está en la suya Lo voy a matar su Me tiré, me tiré Me ha pasado ahí Un huevo Este huevo Este huevo Este huevo Este huevo Este huevo me va a caer Mira, dispara a usar Disparo, 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 disparo con lo que quiero Mientras No sé ni qué ha pasado Pero bueno Hay uno que se llama sniper ¿Y qué? ¿Hay alguien cerca mía? A ver, te digo yo Sí, arriba Hay uno de la torre Y otro está campeando Y te está apuntando Puta, gracias Estoy bien, corriendo Sí, 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 corre Ya, ya, ya No Ahí lo vi Hay la torre y luego hay otro Cuidado, van a mirar los dos Un abajo y otro ¿Qué le ha transportado, tío? Otra de la torre ¿Cómo lo hacéis? Esto llora Es un otro Sí, somos unos pros, ¿eh? Pues nosotros somos Pocos pros Venga, yo aquí en la esquinita Carlos, si te mueres Mira a mí lo que estoy haciendo ¿Qué te va a estar ahí? Ya está Has duro a menos, ¿eh? Ah, no, sigues con vida Con privada Ve, tú, ¿quién ha muerto? Yo sigo con vida, ¿eh? No, no se mueve, tío ¡Hala, hala! ¡Desde arriba! ¡Desde arriba! ¡Desde arriba! ¡Desde arriba! ¡Alberto! ¡Así, tú, tú, tú! ¡Desde arriba!